Mira que bien se nos da, eso de estar junto a los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de cartel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizándote a ti, te veo más loco que yo Que vienes solo a la guerra, en contra de un gran batallo Pero me juego por ti, de todo y una sola vez Tanto emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré barrer en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron debajo Y si amar es aprender, amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la 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 Porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada, veré el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma